Buenas, hoy les vamos a presentar el soporte DTB Gatnik SOP 07. Este modelo de doble brazo reforzado soporta hasta 40 kilos y a lo que es TB de 32 a 65 pulgadas. Tiene un giro de derecha a izquierda de 120 grados y de arriba a abajo de 12 grados. Tiene una medida pesa de 600 x 400 milímetros. El modelo ya te viene con todo el kit de instalación, tanto tornillos, tarugos y nivel. Bueno, este fue el producto del día de hoy. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!